Muy buenas asesinos y bienvenidos. Estamos en esta cueva, a la caza de uno. A la caza de uno de los miembros del culto del cosmos, que tenía por aquí cerca. Vamos a ver lo suyo. Yo creo que no debería de ser mucho... Problema... ¡Uh! Vale. Vamos a intentar hacerlo bien. Prefiero que él sea el último. Y ahora él. Nos gusta jugar con veneno, ¿eh? A mí también. ¡Ah! ¡Qué cerdo! ¡Wow! Cuidado que los que tiran veneno... ¡Ojo, eh! Pero ojo, además. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué poquito lo he quitado! ¡Oh! Bueno, estoy nada atento al contraataque. ¡Joder, tío! ¡Nada! Vale, justo cuando no puedo... ¡Oh! ¡Venga ya! ¡Buah! ¡Aléjate! Venga, que le queda poco. No la jodamos ahora. ¡Maldita sea! ¡Crafteando flechas! ¡No! ¡No tengo madera! ¡Madera, por favor! ¡Mierda! ¡Venga, tío! ¡Esa le he dado! ¡No! ¡Buah! Estoy comiéndome todas las ataques fuertes. Y... ¡Uff! ¡Uff! Vamos a confirmarlo. ¡Sí, señor! Yo creo que está muerto. ¡Joder! Mira dónde tenía flechas. Si es que además es un ciego. Bueno, pues ha ido por los pelos, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Vaya tuburio tenía que montado el muy! ¡Por Dios, bendito! ¿Qué le iba al rollo voodoo o... ...como a esto? En fin. Por cierto, los cerdos de esta isla... ...los jabalíes de esta isla... ...son lo más pesado que he visto nunca, ¿eh? Te encuentras uno y como que te quieren perseguir... ...y asesinarte hasta... ...hasta el fin de tus días. Mira, ¿ves? Ya se oyen por ahí. Que le están dando caña a alguien. Y si no, se meten con las cabras, tío. Alucinante. Ahí va. ¡Oh! Hasta un león es más fácil de matar. Pero es que esos cerdos, tío... Ah, vamos a ver que me ha... ...me ha dejado unas botitas, ¿verdad? ¡Ay, qué bien! Bueno, de momento son... ...de la misma calaña que las que tengo. 11 de daño en combate, 11 de daño en combate... ...ataques críticos con poca salud y... ...resistencia elemental. Va, pues me voy a dejar de estar. Y... ...anda. Valle. Me he dado una pista sobre este de aquí, pero aún así no... ...no se desvela. Y este de aquí, veinte, tampoco... ...uh... ...para de Asclepio. Mmm... Es bien. Buah, no, 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 no. Pilla esto. Vamos, voy a tener que... ...es más, tira este árbol, por Dios, eh. Saca toda la madera de olivo que puedas, ya. Porque... ...joder. ¡Hueva! Vale. Es bonita esta isla, eh. Vamos a ver, ahí tengo un fuerte. Es algo que me llamó mucho la atención de... ...de Assassin's Creed Origins y de... ...mira. Jugador rojo y jugador azul luchando entre ellos. ¿Quién ganará? No os lo perdáis. Que me llamó mucho la atención de Assassin's Creed Origins y de... ...obviamente este también. Los fuertes. Era una cosa que me encantaba. Colarme en un fuerte, ir asesinando a los... ...los guardias o centinelas poco a poco. O meterme un poco más en el papel y... ...ir escondiendo los cadáveres e intentando bajo ningún concepto me localizasen. Parece que Xenia no controla toda la isla. Anda. Madera. A este paso quédate mis drachmas, dame la madera. Vale, a ver. Estoy a nada de subir al nivel 25, así que... ...no debería de suponer... ...mucha dificultad. Aunque veis mucha gente... ...carcel lógico. Ostras, macho. Mira cómo está rodeado ese cerdo. Una isla de cerdos es lo que es esto. Os lo digo yo. Vale, primero de todo. Eso fuera. O sea, fuera. Y los drachmas, ¿dónde están? Supongo que es el cofre de ahí, ¿no? Te imagino que si lo golpeo se romperá. Es una puerta antigua. Pero quiero ir primero ahí arriba. Soy así de retorcido. Me dejo esa puerta abierta, pero... ...vamos por el otro sitio. Y sobre todo... ...esto. Vale, tío. Dame madera, tío. No me des un yalvo. Nah, sé que no sabachivares buena gente. No. Vamos a ver. ¿Y ahora qué? Vale. Aunque no me lo marcaba, al hacer el golpe fuerte, sí que ha muerto del todo. Vale. Vamos a ver. Lo sencillo sería no acercarme ahí. Y necesito el cofre de nación, que está ahí. Con lo cual... ...no tengo que acercarme por allí para nada. Vale. No viene. De momento no quiero dar la alarma, así que voy a ir tirando cadáveres para que no encuentren nada. Hasta luego. Vale, vamos a ver. Quiero eso fuera. Está muy vigilado. Espero que no se den cuenta, por Dios. Si me sale bien, debería poder librarme de ese fácilmente. Quiero que no se dengue. Esto es un tipo pesado, entonces no puedo derribarle con la patada. ¡Gilip... ¡Muertas! ¿Por qué has hecho eso? Va a dar la alarma. Va a dar la alarma. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! Vale, parece mentira, pero nadie se ha dado cuenta de esta lucha. Buah, en el momento en que he visto que saltaba, te lo juro que casi me da un impacto. Es que la cosa está en poder asesinarles de un solo golpe. Bueno, yo creo que ahí será difícil que entren. Bien, cofre de nación. Me preocupan un poquito estos dos de arriba, pero... Es que ese yo creo que me lo podría quitar de encima, pero... Perfecto. No sabes como te lo agradezco Va a empezar a oler ahí dentro Pero a mi me da igual Y ahí tenemos otro más Además este guardia Ni siquiera lo tenía marcado Es que no me puedo enfrentar A 1, 2, 3, 4 5 de 25 Imposible No gano pero ni de lejos Oye, ¿te me vas a poner aquí? Ay, qué majo Gracias Cuidado Ahora sería buen momento Para ir hacia la... Sí, la zona de la llama La zona de la llama Cuidado A ver Voy a por esa Menda de ahí Vale Eso es un poquito mierda El tema de cambiar De un comando a otro Porque prácticamente Estaba mirando el teclado Pensando ¿Cuándo pulso ahora? Bueno, por lo menos ahora sí que me he salido bien Voy a dejar la patadita Que aquí me va a venir Bastante bien Vale Vale, tengo esa zona bastante despejada Así que voy a intentar ahora entrar a por el cofre de nación Bueno Está en Yerbalta No deberían verlo No obstante Me lo llevo Al rincón de Los cadáveres Este de aquí No estoy muy seguro De si podría matarlo De un solo golpe Entonces Lo que voy a probar Es hacerle Una combinación doble Ven, ven Que estoy aquí Si lo alejo un poco más Puedo luchar con él Sin que se den cuenta Así que Esta zona de aquí La tengo prácticamente limpia Y ahora pues Ahí estamos Ahí estamos Que va a venir este A ofrecerse A la gran semidiosa Casandra Sí Y así es como se limpian fuerte Poco a poco Y planeándolo bien Por lo menos Si quiero que no me pillen Vale Creo que me voy a arriesgar Para entrar ahora Miércoles Jope tío Voy a tener que hacer Este spot Un par de veces más Para poder Limpiar Hay un mogollón De lanzas Y escudos Aquí tirados Pero va Suda Voy a volver A colocarme Y que pase Lo que Dios quiera Mira ese de ahí Se está moviendo Y aquí lo tenemos Al final voy a dejar Aquí a todo El maldito Regimiento Es que no voy a poder Ni de coña Si Si lo intento De la otra manera Entonces Ahí Alguien Es que no voy a poder he podido comprobar en anteriores asaltos que si encuentran algún cadáver o ven cosas raras directamente llaman a los refuerzos así que paso olímpicamente eso es de hacer nada que pueda llamar su asquerosa atención y me obligue a salir pitando esta casi que me quedo esta mejor bueno, creo que no tenía nada más el casco no me lo pienso cambiar vale, ahora ya tengo esto bastante más limpio me voy a asegurar de que no haya más guardias que no haya localizado antes vale y ahora más o menos podría colarme comerme eso es un oso porque sé que debería devolver ahora este tipo a su cabaña que me quiten lo bailado 1.100 y 1.500 tampoco es que sean muchos dragmas amigo mío 4 dragmas cuán generoso a ver, ya que estamos ya lo sacaría todo y los mataría pero es que me va a llevar su tiempo entonces prefiero irme ahora y que me queda además suministros de guerra dos cautivos que no voy a poder liberar es que solo me quedan esos dos tipos y y Estupendísimo. Ah, vaya. Es verdad que ahora tengo un nivel más. Entonces me resulta más fácil matar a estos. Güey. Bueno, ya veis que las cosas si se hacen tomándote tu tiempo pues al final consigues algo. Si no, cualquier juego de sigilo es muy fácil tirarte 20 minutos de escrúpulos o sigilo y al final joderla. Como voy a hacer yo ahora, no. Pero sí que quiero ese cofre de ahí. Es mío y me lo quedo. ¿Qué os había dicho? Pero para cuando quiera venir a buscarme ya estaré muy lejos de aquí. Vale, déjame controlar un segundito a ver qué tengo yo ahora por aquí. La isla del infortunio. Paga a Xenia. Ah, vale. O sea que todavía... Vale, tengo 11.000. Con que haga alguna misión extra o algo yo creo que ya consigo... Lo que... Pero será... ¡Joder! Eso es, luchad para mí. Ha ganado león, ¿eh? Yo te ayudo, leoncito. Bueno... A ver, vale igual no, ¿eh? Wow! Pero más leones, tío. Lo siento, pero voy a evitarlos. No me parece bien matar a la fauna griana. Vale, a ver. Una misioncita. Una misioncita. ¿Te lo puedes creer? Pensaba que habría recapacitado. Bueno, ya sabes. Ay, no he ido a... ¿Pero y esos dos, tío? Buenas. Pues espero que algo bueno, porque ando buscando algo así un poco... No sé cómo decirte. No. No. Vamos, venga ya. Colmillos... Nah, no puedo comprarlo. Me voy a pegar a esa estúpida pirata. ¿Qué pasa, tío? No. No tenía guita encima. A ver qué me cuenta. ¿Pareces preocupada? Estoy intentando robar un gran tesoro para que Xenia celebre su victoria sobre Zeus. Pero han robado las indicaciones. Eh, supongo que quieres que alguien las recupere. Sí, pero la robó el líder de Colesia, a quien Xenia desterró de la ciudad. Han firmado una nueva tregua entre ellos y los piratas no quieren meterse. Por suerte, yo no soy pirata. ¿Entonces vas a ayudarme? Si lo haces, te compensaré adecuadamente. Vale. Sí, podría ir a por esas indicaciones. ¡Por fin me bendice Poseidón! ¡Con buena suerte! ¿A dónde tengo que ir? Al otro lado de la isla. Encontrarás la tablilla en la casa del líder. En cuanto te hagas con ella, ve al pueblo de Beesa, que está cerca de allí, y entrégasela a mi socio. Mejor lo ves. Creo que es de donde vengo, eh. Tranquila. Te traeré lo que quieres. Xenia estará contentísima. Lo mío pa' mí. Vamos a ver, eh... Casa del líder de Zeus, que creo que es de... Sí, es que yo creo que es... Es eso de ahí. Si no, un poco más adelante. Hora de moverse. Venga, vamos. Nor-oeste, o sea que por allí. Hola. Supongo que serían los tíos del campamento que han dicho... Hemos encontrado un cuñado de cadáveres... Metidos dentro de una casa. ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Sabes? Anda, mira, un mercenario. Daniel el extraterrestre y su fiel leoncito. Jope, tío. Puede ser que la casa esté... Más allí y esto sea... Vamos a ver. La colina del león es esto de aquí. Y el noreste... Ah, mira, pues ya está. Lo tengo. Vamos, vamos. Coge el primer desvío a la izquierda. Y como el líder está ahí en la fortaleza, me viene de perlas. Porque supongo que no estará tan vigilado. ¿Esa mujer iba con una hiena? ¿O me lo ha parecido? ¡Es un perro, tío! Aldea de pesa. Vale, esto no es la aldea de pesa. Esto es la Acrópolis de Cartea. ¿Qué más me queda? Noreste. Vamos por la costa. Güey. Ahí te vas a ahogar, ¿verdad? Fijaos qué pasada es. Alucinante. Oh, Dios, no. Oh, no, Dios. Nooo. Vale, automáticamente se sube cuando el caballo pasa cerca. Antes tenías que hacer ese truco, digamos, con Vajek. A la que el caballo pasaba cerca. Coger y pulsar rápidamente el montar a caballo. Vale, ya veo dónde está la casa del líder, así que... Si hay un mapa, ha de estar ahí. Facilísimo. Debo tener mucho cuidado en esta zona. Fantabuloso. ¿Quién viene a por mí? Vamos. Ahí va tú. Que se nos escapa. Eh. Tú sí la que da las patadas aquí, eh. Venga, dale cañita. No tan rápido. Me encanta el unicornio por ahí. A ver, ya puestos saqueamos el resto de cosas, ¿no? Ah, mierda. Estos mendas normalmente no suelen entrar aquí, así que... Voy a aprovechar para largarme por donde he venido. Oh dios, no. Venga, para allá. Oh, qué genial. Eso es, tardito. Vamos, ayuda. Quiero hacer una cosa... Vale, no puedo hacerla. Estoy en la casa del líder. ¿Ahora sí que puedo hacerla? Sí que puedo hacerla. 44 horitas de juego, no está nada mal. Buah, aprovecha, aprovecha. Se ha quemado con su propia... Bueno, no con su propia arma, pero sí con su propio ataque de... Te voy a enseñar lo que es mejor. No. Adiós, dromedario. Dame algo bueno. Una capucha. Una de tatamar, por favor. No estoy acostumbrado a eso de cambiar el... Porque se hace con... La tecla que está al lado del 1, y me resulta un poco complicado. Y tengo que echar el ojo al teclado para no pulsar el 1 por error. Así que... Algunas veces por eso se queda Casandra pensando delante del tío en plan de... Vamos, qué hago, joder, que me mata. Bueno, con esto ya debería de tener suficiente pasta como para pagar a esa pirata. Hola, vuelve con el socio de Obelia. ¿Estaba ahí? ¿En serio? ¿Qué? Nota mental. Miren las questmarks antes de avanzar. Vuela. Y... Probablemente mueras, pero... Vuela. Bueno, no ha muerto tampoco, así que está bien. Es un caballo... Es un unicornio fuerte y... Independiente. Todo esto es muy... Aburrido. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Yo? Yo... Solo estaba por la zona. ¿Qué le ha pasado a tu socio? Tenía que atender otros asuntos. Tuvo que irse corriendo y por eso he venido yo. Ajá. Ya veo. ¿Tienes la tablilla? Antes de entregarte nada... Quedo mi tragmas. Por supuesto. Desde luego pensamos exactamente igual. Me va a matar. Gracias. Toma la tablilla. Espléndido. Por fin podremos ponernos manos a la obra. A ver qué tenemos aquí. Qué interesante. El tesoro está escondido en unas ruinas minoicas... Submarinas. No sabes nadar. Soy pirata, claro que sé nadar, joder. Pero... No me gustan los tiburones. Así que eres cobarde. No te velocha. No me hace falta nadar si una mercenaria de confianza lo hace por mí. Me está intrigando al fondo que se ha sentado un soldado. Es indigno de mí. Venga, va. Ay, vale, vale, se larga. Joder. Vale. Supongo que puedo ayudarte a recuperar el tesoro. Sabía que no te ibas a poder resistir. Por fin me bendice Poseidón. ¿A dónde he de ir? Ven. Toma esta llave y ve al extremo meridional de Feos. Allí encontrarás la entrada de las ruinas. Está pegajosa. ¿Es sangre? Dios es no. Será una granada que me comía antes. Corre, no hay tiempo que perder. Te traeré lo que quieres. No somos ladrones. Somos assassins, ¿no? Esa tía ha matado al... No somos ladrones. Somos cazetesoros. Perfecto. Caballito. No sé si va a dar tiempo. Pero... Voy yendo por ahí. Hombre, es que ya he hecho eso. ¿Por qué no coger y...? Vamos, vamos. Ah, era Dani el estratega, el que se estaba ahí... Sentando en... En el agua. Supongo que ese estará por debajo de mi nivel o algo. Y como que... En cuyo caso yo tendría que ir a por él, ¿no? Vamos. Bueno, Dani el estratega. Pase por esta vez, ¿eh? Pase por esta vez, ¿eh? Bueno. Nos quedamos aquí a mitad de la playa. Y continuaremos en el siguiente episodio. Gracias por estar ahí. Un saludo. Hasta luego, asesinos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.